de la Comisión de Transición de lo que será el nuevo gobierno cuestionaron junto a economistas del FOS de la decisión del Congreso Nacional de aprobar amistías tributarias generalizadas, ya que con la determinación beneficiarán a grandes contribuyentes y perjudicarán los ingresos corrientes del próximo gobierno. Es un problema que nos están dejando porque lo que están haciendo ahí es que están afectando los ingresos corrientes del gobierno y generando amistía. Está bien para gente y empresas pequeñas que tuvieron problemas durante la pandemia y que no pueden ni pagar salarios, entonces con eso reciben un respiro. Es una mala práctica en el sentido de un traslado de gobierno y por el punto de que se toma como una medida desleal frente a un cambio de gobierno. La amistía es para los que se encuentran en mora con el pago de algunos impuestos y los servicios públicos, además de perdonar multas y recargos con diferentes instituciones del Estado y alcaldías.